La oscuridad oculta algo Es una especie de sonidos paranormales Que nadie puede entender Todos hablan de una bestia del más allá Que vino desde la ultratumba La cual vino a apoderarse de las almas De todo aquel que logre escucharlo Tu cuerpo en movimiento Será la ofrenda que necesita Esta bestia de la noche Para calmar sus ansias de matar y acabar Con tu aburrimiento Bienvenidos Bienvenidos a la noche más terrorífica Hoy tus temores se convertirán en realidad Y el miedo que te invadirá Llegará a un nivel cercano A la locura A la locura Una combinación macabra De sonido espeluznante Y música letal La fuerza descomunal Ha tomado forma Esta bestia tiene un pacto con el tenebroso Juan Carlos Baez Juan Carlos Baez Y el terrorífico Artur Boyz Artur Boyz Quienes están dispuestos a hacer lo que sea Para que el ritmo invada Todos sus cuerpos Todos sus cuerpos La bestia está por iniciar La bestia está por iniciar La propagación de vibraciones sonoras Que provocará que tus sentidos disfruten De este terrorífico E impactante espectáculo El conjuro ya está hecho Para que esta bestia despierte Todo está listo Todo está consumado Prepárate para ser parte de este espectáculo El rey de la noche Sobrenatural Sobrenatural Tú ya estás condenado a vivir Esta experiencia paranormal Paranormal Hoy La bestia se hace presente La bestia se hace presente Sonido chimpa Sonido chimpa 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 Aquí de San José Chiapa Y vamos a iniciar con ese tema Rimo Vamos a bailar con ese tema Sabroso empieza con las sonajas Venga para producciones Carla Sonido chimpa Vamos a bailar sabroso Sonido chimpa Venga sabor Para el famoso borrego Sonido Sonido Al grito de guerra Sonido chimpa Arriba Venga sabor Aquí empezamos Para mi carnal El famoso Venga Los yunos en el amor Venga Se llama La cumbia de las brujas Venga sabor Para mi cabrón El famoso Daniel Ya llegó El famoso Pimpollo El cabulilla Pura letal El famoso Avesus Allí en Tijuana Sonido chimpa En una sonidano Y el Ferrari Sonido Y los saludos gallo Venga saludos Para la famosa Chunky La corba del diablo Venga Venga Salimos Para el Uber De Guamandla El famoso Pikachu Venga Para el Pikachu Como le gusta Ese tambor Al Pikachu Mira escucha La cumbia De las brujas Para Tania Desde Puebla Como dice Ya llegó Ya hasta aquí La hermosa Dulcecita Y su leo Que quiero No chimpasa De corazón Y no chimpas Venga Se llama La cumbia De las brujas Para el famoso Sobrano Y el Torreno El maluqui De Selvi Resmanla El famoso Angelito Ortega El Keiko La bien en siempre Para la famosa Yagre Y Ponce Sonido Sanricos de Guerra Para la hermosa Dali De parte De la Amaluqui El Amaluqui Dali Sonido Chimpas Como baila El famoso Muéganos Ese le ritmo Para el famoso Azucaritas Sonido Chimpas El rey De la noche Mira como dice Aquí estamos iniciando Y como dice El Muéganos El Chimpas El Chimpas El Chimpas El Chimpas El Chimpas El Chimpas Venga El Chimpas El famoso Chimpas Ya nos acompaña Mi carnal El Torreno Éxito Total Ayer Toluca El Chimpas El Chimpas El Chimpas Venga Estamos iniciando Bienvenidos Muy buenas noches Aquí en El Chimpas El Chimpas Apenas estamos Salidando Motores Hombre El Chimpas El Rey de la noche El Rey de la noche El Rey de la noche Carlita Maez El Nico Un reto El Chimpas El Chimpas El Rey de la noche El Rey de la noche El Rey de la noche Aquí empezamos Para el Zucarito Ese es Somor Mari Para el famoso Juan Somor Sasu Para la hermosa Zunet La pequeña Bolse El Bon de San Pablo Luis seal El Chimpas El Chimpas Un reto Todos Luz El Om la Brenna Plus El Chimpas La Universidad El Desgobo llamé Chimpas 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 De la noche Enla De la noche Chimpas Quintal Quintal Quinta Quintal 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 Arturito porque siempre es un placer escucharte Por tu ritmo y tu sabor Siempre vamos a apoyarte De corazón Camina Saúlco Contigo desde Whiskyluja Desde Tolujita la Bella Esos barritos más así en rumbo Que ganan el Mayí Vinny Kiss El Pequeño Lalito El Rey de la Noche Para la banda de Toluca del Sabor el Famoso Para el Sabor Yaki Siempre contigo de corazón El Rey de la Noche Mi carnaño Toluca del Sabor el Famoso Otis es Becerri Toda la banda de Isla Hoja presente Freddy y el Gallo Sonido Sonido de la Guerra Todos los perros callejeros El famoso Juanjo El Chucho y el Javis Para el Pequeño Enrique y Pequeña Lijón 100% perros callejeros y sonido Sonido Chimpa Vengan a todos Para Charlie DJ Sonido encantador Sonido encantador Se va El Amor Carumba Es Fe Úngido chimpa surpa Una vez enra 25% Se va El famoso Kiki Acába la kiki Seguría Túsica ¡Para el Bubú! ¡Somos Jacky! ¡Siempre gol!